¡Suscríbete! Voy al cole porque quiero avanzar Hoy hemos hecho un recorrido por los diferentes ambientes con respecto a las vacaciones útiles 2017 impulsado por la Municipalidad Digital de Pichari. Estamos con el gerente de Educación y Desarrollo Social, profesor Freddy Mutiveros, que nos podría dar a conocer con respecto a esta visita inopinada a los diferentes ambientes donde se viene tomando con gran iniciativa estas vacaciones útiles. Sí, efectivamente, señor periodista, ante todo, tengan ustedes un buen día. Permítame saludarles a nombre del ingeniero Amador Quintero Villar, nuestro alcalde, nuestro distrito. Pues estamos haciendo una visita inopinada para ver cómo está el avance de estas vacaciones útiles en los diferentes centros poblados y la capital Pichari. Pues estamos viendo que sí hay asistencia y hay convocatoria en los diferentes ambientes y pues felicitar a todos los padres de familia y niños que están enviando a sus hijos que todavía lo pueden hacer, las puertas están abiertas y pues todo esto es con bienestar del niño, del padre de familia que estamos contribuyendo con la formación integral de sus hijos. ¿Cuál es la iniciativa al cual está enfocado dentro de estas vacaciones útiles? ¿Cuáles son las disciplinas y también las áreas que se están fortaleciendo? Tenemos las disciplinas de volei, fútbol, ajedrez, tenemos lo que es computación, tenemos dibujo y pintura, en la cual pues lo que es la parte deportiva lo estamos haciendo en las losas y también lo que se está haciendo en lo que es el campo deportivo del Colegio de la Victoria. Tenemos centros de cómputo, lo cual se está haciéndose tanto en el telecentro municipal como también en las diferentes instituciones educativas como César Vallejo, Mantaro y los diferentes centros poblados. Bueno, con respecto al tema también de fortalecimiento de capacidades bajo este importante espacio que se revinan los jóvenes, ¿qué se quiere lograr finalmente y cuál es la producción que se tiene para el presente año 2017 con respecto al tema del espacio de deporte y cultura? Lo que queremos es cambiar esa mentalidad de los padres y familia de que sí o sí no es necesario que envíen todavía a las chacras o a otros quehaceres cotidianos que tienen en casa, sino más bien volcar estos conocimientos en algo productivo, que pueda ser como estas vacaciones útiles en las cuales se van a desenvolver en muchas cosas, ya no se van a dedicar a ver tanto el televisor o tanto otros juegos como pinball o diferentes juegos, sino más bien cosas productivas como lo que estamos haciendo en las vacaciones útiles. Ahora están haciendo el tema de lo que es computación informática y estamos verificando que sí o sí están aprendiendo y de igual manera en comunicación, matemática, tenemos básquet, fútbol, volei y las otras disciplinas más. ¿Hasta cuándo va a durar estas vacaciones? Bueno, tenemos todavía hasta la primera semana de marzo. Muy bien, finalmente su invocación a toda la población de Pichar. Sí, felicitar una vez más a los padres de familia y a los estudiantes que están apostando por estas vacaciones útiles, en la cual todavía les estamos esperando con brazos abiertos a aquellas personas que todavía no están siendo partícipes de estas vacaciones útiles. Todo con el bienestar y la capacidad de lo que nos ha encomendado es coadyuvar con la formación integral de los estudiantes de nuestro distrito. ¡Gracias!